Hola que tal chicos como estan? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito en el cual en el dia de hoy les traigo un nuevo book de experiencia el cual la verdad es que esta bastante pero bastante roto, asi que si te quieres enterar de todo esto y mas quédate hasta el final del video pero bueno antes que todo y antes que nada te quiero recordar no se te olvide de suscribirte, bueno dejar tu like en este mismo video y compartirlo con todos tus amigos también recuerda obviamente utilizar mi codigo de creador GCOYYT en la tienda de objetos de Fortnite que ya sabes que me es de mucha pero mucha ayuda y bueno me permite a mi seguir creando mi contenido todos los dias, muchas gracias por el apoyo panitas facheritos y una vez dicho lo siguiente comencemos con el bug, asi que bueno lo primero que tendremos que hacer seria venirnos aqui, codigo de la isla e introducir este codigo 4718-2254-2813 en la version 35 del mapa bueno si en dado caso no les deja poner la V solo despues del 13 pongan el 35 y de esta manera automaticamente se les pondra la V le daremos en enter, le daremos en jugar, partida privada y esperamos a que nos cargue una vez que ya nos haya cargado en esta ocasión el mapa asi como a mi lo primero que tendremos que hacer seria venirnos aqui y en support the creator colocar el codigo GCOYYT, recuerden que esto me permite a mi seguir trayendo mas videos todos los dias como este y muchas gracias por el apoyo asi que ya saben hasta confeti de la emoción saldra recuerda venir y poner el codigo GCOYYT para seguir haciendo videos todos los dias creo que aqui tenemos un pequeño bug de XP que bueno en esta ocasión a mi no me entrega pero bueno lo puedes intentar recomendacion primerita, primero que todo te recomiendo puedes venir por cualquier subfusil que tengamos a la mano ya me voy a llevar bueno 2P90 ya que me gustan mucho y bueno de este lado izquierdo tendremos que buscar este pequeño ropero en el cual bueno en este pequeño ropero tendremos que estar construyendo bueno 2 suelos aqui de esta forma como lo voy a hacer yo 2, bueno 1, 2, 3, 4 y 5 una vez que llegamos aqui bueno tenemos que bailar en este primer cuadro de esta manera asi como lo estoy haciendo yo y bueno tenemos que venir y bailar de otro lugar asi como lo estoy haciendo despues de construir las 5 rampas bueno regresaremos y aqui estaremos encontrando este botoncito al cual te recomiendo presionar unas 3, 4 veces y bueno ya que lo hayamos presionado en este mismo cuadro construiremos 5 rampas hacia arriba 1, 2, 3, 4 y 5 y justamente en esta quinta rampa construiremos un suelo y del lado izquierdo construiremos 5 rampas mas asi que 1, 2, 3, 4 y 5 y bueno llegar a la quinta otro suelo mas y del lado izquierdo nuevamente 5 rampas hacia arriba asi que 1, 2, 3, 4 y 5 y ya una vez que hayamos llegado ya que podemos construir bueno 2 o 3 suelos ya es dependiendo como tu quieras y de esta manera podremos dispararle asi como lo voy a hacer yo en estos momentos y bueno como podrán estar observando nos entregaran bastante XP bueno dentro del mapa creativo asi que bueno podemos venir y disparar de esta manera asi como lo estoy haciendo yo y bueno estaremos recibiendo muchisima XP dentro de Fortnite como te digo ya la XP va variando de la experiencia que vayamos teniendo en el modo creativo y que obviamente pues puede ser muchisima o puede ser muy poca pero bueno ya simplemente como les digo vayan a probar estos métodos estan muy buenos y muy rotos para subir muchos niveles de XP dentro de Fortnite asi que la verdad recomendado 100% que vengan y lo hagan supongo que aquí también en este tercer suelo también nos entregarían si miren nos entregan todavía mucho mas XP si disparamos de este lado nos entregaran esto si no lo se no aquí ya no no tampoco aquí de este lado ok nada mas iría del lado derecho y bueno no se preocupen que también tenemos otro bug asi que iremos bajando por aquí justamente una vez que nos hayamos terminado la experiencia de ahí o ya veamos que no nos da mucho mas bajaremos a la plataforma y bueno con el pequeño gancho que tenemos vendremos justamente en la parte delantera del mapa contaremos bueno aquí 4 bloques 1, 2, 3 y 4 bloques y justamente en este bloque comenzaremos a poner 2 rampas 1, 2 y de aquí en estas 2 rampas 2 suelos han sido enfrente 1, 2 y bueno volvemos a construir otras 2 rampas de esta manera y un suelo ultimadamente y bueno ya una vez que hayamos hecho este proceso empezaremos a disparar de esta manera y como podrán estar viendo todavía nos entregará mucho mas XP del modo creativo obviamente esto ya va dependiendo de la experiencia que tu tengas en el modo creativo que la verdad es que todavía nos entrega muchisima mas asi que bueno vayan a probar este bug esta bastante pero bastante bueno y espero que el video les haya sido de utilidad recuerden dejar su like, suscribirse e ir a ver los videos anteriores y los demás videos que estaremos subiendo por el canal adios adios amiguitos